Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vengo a contarte el mayor aprendizaje que tuve cuando hice el curso Unleash, The Power Within, Desata el Poder Interior, de Tony Robbins. Es que, al final, cuando tienes un curso donde hay tantos impactos, hay tanta información, que de alguna manera te llega a transformar la vida, te llega a replantearte muchos cambios, es difícil seleccionar ese único aprendizaje, pero voy a compartirlo con vosotros, con vosotras. Para mí, el mejor aprendizaje es el cambiar tu estado mental y emocional. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando estamos, por ejemplo, en momentos donde nos sentimos que estamos más abatidos, desmotivados, desmotivadas, sin energías, es muy fácil llegar a pensar o tener pensamientos de tipo limitantes o pensamientos de escasez o de problemáticas o de lo que sea. Pero son pensamientos que están muy unidos a tu estado también emocional y, obviamente, también es un reflejo de tu estado corporal. Entonces, ¿qué plantea Tony Robbins? Plantea hacer un cambio sobre tu cuerpo. Cuando tú cambias tu cuerpo, puedes cambiar también tu estado emocional y también tu estado mental. Él lo que plantea es que sea un cambio físico más rápido, un cambio físico que sea inmediato, algo que puedas hacer en cuestión de minutos y que te ayude a transformar ese estado corporal que, a la vez, como bien he dicho, también afectará tu estado emocional y mental. ¿Y cómo se hace esto? Hay varias técnicas que plantean a lo largo del curso o del taller. Él tiene gente que se dedica a hacer animación a nivel de movimiento corporal, ayuda a la gente a que se ponga en forma, a que pueda activarse, que pueda también responder a unos mayores niveles de energía. Y esto lo hace básicamente con algunos ejercicios, como por ejemplo, el primero de ellos es el de colocarte con el pie izquierdo o derecho que tú quieras en posición hacia delante, ¿no? Como que te queda un pie hacia delante o un pie hacia atrás. Y entonces te pones en posición como si estuvieras a punto de salir corriendo, es decir, como si estuvieras a punto de hacer una carrera. Las manos así al lado, como si estuvieras a punto de salir corriendo, y entonces lo que haces es, durante un minuto y medio, como si estuvieras corriendo, pero estás estático, es decir, las piernas están ancladas en el suelo y las manos, los brazos, se van moviendo como si estuvieras corriendo, lo más rápido posible, y esto durante un minuto o dos minutos. ¿Qué es lo que está haciendo con este ejercicio? Que haya una activación, que haya algo en tu cuerpo que te permita acelerar tu ritmo cardíaco y a la vez también el hecho de activarte físicamente te facilita que pueda haber una activación a nivel emocional también y, obviamente, también a nivel mental. Luego, otros ejercicios que plantea es el de la respiración, el de levantar los brazos hacia arriba y bajarlos mientras vas inhalando, exhalando. Como hago yo, durante un minuto o dos minutos de forma continua. Eso también lo que te hace es que te actives a nivel corporal, a nivel físico. Y luego también tiene varios ejercicios de los animadores, desde, por ejemplo, el hecho de levantar rodillas o el hecho también de hacer como si fuéramos de aeróbic, de serie de ejercicios cruzados. Todo esto lo que te ayuda es que te actives y si te activas físicamente, como bien he comentado, te activas en todos los otros sentidos. Es algo que tú puedes hacer en cuestión de un minuto, dos minutos y que, a lo mejor, ese minuto, esos dos minutos, te ayuda a hacer el cambio de chip, ese cambio de mentalidad que te facilite que puedas pensar o sentir de una forma distinta. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao.